Jesús Reinaldo Zambada, hermano de uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, de Ismael Elmayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, reapareció en una entrevista con un productor musical, con Pepe Garza. El Rey Zambada, quien fue uno de los capos más buscados en México y hoy se encuentra en libertad condicional en Estados Unidos, no tuvo reparo en decir, en aceptar que él tenía el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Se habla de que el aeropuerto de la Ciudad de México estaba bajo tu control? Sí tenía control en el aeropuerto, tenía control en toda la ciudad. La verdad, no te digo que de toda la policía, ni tampoco de todo el aeropuerto, porque eso sería mentirte. Tú tienes tus conexiones, llegas a gente clave que te va a ayudar a hacer algún movimiento y salen bien las cosas, porque coordinas las cosas de manera global en el aspecto que arreglas con todas las personas que debes de arreglar. Tienes que arreglar con los mandos adecuados para poder que las cosas te salgan bien. Y así como quiera puede haber todavía ahí. Siempre existe el riesgo, tienes que ser con mucha cabeza, tienes que hacer frío, tienes que ser calculador, tienes que tratar de cubrir todos los huequitos, por pequeños que sea, no menospreciar a nadie, porque tú sabes que un pelo en la sopa ya la echó a perder. Es el rey Zambada quien cumplió una condena de 12 años en prisiones de México y Estados Unidos. Hoy dice que dejó atrás su pasado criminal, que no quiere volver a la cárcel, que podría ser conductor de taxi, de Uber e incluso va a lanzar su música, sus narco corridos. Ya fueron 12 años los que pasé ahí, no quiero volver ni por un día nunca. Ojalá Dios me ayude, toco madera. Esa es la verdad. Está en tus manos casi, casi, ¿no? Pues mira, Pepe, si tengo que acabar un día aquí manejando Uber viejo para vivir a gusto, yo creo que no me da miedo. Ya fui taxista en México, ¿cuándo me va a dar miedo ser taxista aquí? Ya viene pronto algo que vamos a escuchar con tu voz. Grabé este corrido, se llama El Prisionero, me acompaña el grupo Tosco, lo grabé de manera profesional. Vamos a ir conociendo más de tus corridos. Los primeros que van a oír, me los va a cantar el grupo Tosco. Luego me va a cantar uno el grupo Gallardo, luego me va a cantar otro Los Intocables. Y así voy a ir alternando con los corridos que yo ya tengo listos para eso.